Hey puro amigo gente, yo soy Seo7, estamos aquí en un nuevo video donde les voy a compartir lo que grabé en Omegle y en Charolette juntos, espero que les guste, vamos! Bueno gente, estamos aquí en Omegle ya ahora si, vamos a ver que pasa aquí, vamos a ver a quien nos encontramos y con quien podemos hablar, vamos a ver, espero no tomarme muchos pites Madre de Dios, que rápido pasa esta gente Pero Madre, por favor, Madre, ¿todo bien? Madre, ¿qué está haciendo? Madre, deje de mensajear, por favor pongame atención Escriba, escriba, soy yo bro ¿De dónde sos? De Colombia, pero vivo en ti, vas, cachete, Madre Madre, dígame algo, Madre Usted, ¿qué es de Colombia? ¿Qué es lo que más le gusta de Costa Rica, Madre? A ver si estamos de acuerdo en lo mismo, Madre Claro, Madre, un aplauso para usted, Madre, usted, Madre, es mi nuevo ídolo Usted, usted es un crack, Madre Y el Madre se va diciendo, este Madre, ¿qué le pasa, Madre? Este Madre está loco Madre 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 Hola Jejeje ¿Cómo estás? ¡Claro! ¿Por qué no? Madre 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 Hola, muy buenas de México ¿Todo bien? ¿Todo bien, Madre? Muy buenas, señor ¿Todo bien? Por fin alguien me contesta aquí, por fin alguien me contesta, Madre Legalmente, Madre, estuve buscando para hablar con alguien un montón de tiempo, Madre ¿Cómo? ¿Estás grabando o qué? No, 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 ni pinches madres, no estoy grabando, güey A la Madrid, a la verga, viejo puto ¿Cómo que a la verga? A la verga el pinche puto América, güey Ah, es una expresión, güey Es como de que, chido ¡Ah! Ya, 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 ya Sí, no, sí, no Entonces Sí, sí El Real Madrid No, 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 no será No será que le vas al pinche, al pinche América perdedor de mierda No, no, no Chinga su madre el América, güey Chinga su madre el América Pinches putos esos A huevo Yo le voy al, al, ¿cómo es? Al Pachuca Ahí en México, yo le voy al Pachuca Y de ahí, de Costa Rica, qué pedo, el Keylor El Keylor El Keylor, no, Keylor está muy mal ahorita La verdad, yo pienso que está muy mal No, el Keylor El Keylor El Keylor es la hostia, tío Hostia, tío, la... Sí, 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 la verdad, sí Hay veces que se jala unas buenas atajadas, la verdad ¿Qué, tío? ¿Te han aparecido puras pijas o qué? ¿Qué? No, 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 una que otra, pero... Adiós, hasta luego, les digo Pues... Este más... Oye, ese que tienes ahí Es... Es... Ese... Café que tienes ahí atrás Es Groot Sí, es Groot Véalo, aquí lo tengo Ese muñecito Es... Ahí está, es Groot Es el pinche Groot, wey Está chingón Hostia, chaval Hostia, chaval, te hace pa' Ah Tu conexión va de la verga, wey Tu conexión va de la verga La tuya, viejo La mía es de 35 megas ¿De 35 megas? Mmm... ¡Mae! Sé que tiene ahí Internet empresarial Cobra muy caro esa vara, ma ¿De cuánto... Ah, la mía es de pinches 10 megas, wey Bien vergas ¿De cuánto? De 10 1500 pesos mexicanos 1500... A mi me cobran... Que como... Vamos a ver... Son como... Mmm... Me cobran como... Me cobran como 20... Como... Como 15 dólares a mi al mes Por... Por este internet de mierda Ja, 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 ja Pues yo no me quejo, la verdad está bien rápido esta hostia Ajá... No, no, el mío... El mío... Bueno... Mae... Usted es... El mejor... Unos culitos Unos culitos Ja, ja Man, usted es un crack, mae Es más... Saludos de... Desde Costa Rica para México Eh... Que encuentre sus culos, compa Es más, mano Dame tu... Dame tu Facebook que te va a agregar, pues Ah, ok, ok Salgo como... Adiós, papillo Ja, ja, ja Manda huevo, el mae todo buena nota, mae El mae todo buena nota, pide... Ja, ja, ja Pide... Pide yendome el Facebook, mae Pide yendome el Facebook, mae First you both go out your way, and the vibe is feeling stronger with smog turned to a friendship of...